desde ayer a las 8 aproximadamente y pues imagínense a estas horas y luego hay gente que está enferma de cáncer ahí a mí me dice el que levantó la falla pues está tortillería tita no sé los nombres completos de las personas los nombres completos no sé pero te puedo dar el mío si yo también hablé al 031 José Jacinto y Barra Murrieta es que hay personas ahí que tienen cáncer tan enfermas niños y Barra Murrieta necesitamos que ya que se vengan siempre el tiempo de respuesta José Jacinto siempre el tiempo de respuesta ha sido en 2 horas 3 horas hoy nos extraña tanto tiempo tú tienes un servicio dado de alta a nombre de quien hizo el reporte pero con el número de servicio imagínate para todo eso bueno pero usted dijo ahorita que ya le trajeron varios reportes bueno pero si sabe que está reportado entonces le puedo dar la dirección por eso pues bueno porque imagínese ocupo un número de servicio para poder buscarlo yo y el gerente imagínese imagínese que porque no está en mi nombre no pueda solucionarse pues no necesitamos que se solucione ya porque eso no está bien eso por eso igual pues es lo que le estoy pidiendo yo pero no lo traen pues no lo tienen pero me da su nombre pero con su nombre no levantó ninguna solicitud porque no está en mi nombre no si la levanté con mi nombre por eso al 031 aquí con usted no por eso pero ocupo el número de solicitud o de un servicio bueno bueno y el hecho está no hay luz desde ayer hay personas con cáncer que tienen cáncer ahí que están enfermas niños hay adultos mayores y no vienen motivo por el que no vienen denme la dirección Pedro María Naya Pedro María Naya Juan y ese es la perdón Pedro María Naya y la jicotenca Pedro María Naya y jicotenca entre esas está la percursora de revolución está el plan de Ayala está de este mártir de Cananea y no hay luz ya son más de 12 horas es en Poliáquiz y aquí es ok aquí la espera ¿no? gracias van a preguntar del sector de Cera que pasa sí porque ahí hay una irresponsabilidad de parte del área esa y pues yo tengo que venir aquí porque aquí está comisión necesitamos que se solucione eso ya hace mucho tiempo hace días allá también más adelante duraron dos días para ir y pues la luz no la perdonan llegan y la cortan y no la pagamos y eso de que vengo molesto pues no puedo venir viéndome imagínense desde ayer desde ayer ¿no? Gracias.